En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor. Según hemos prometido hermanos, vamos a ofrecer este último tema sobre la dimensión misionera. Cuando tenemos una relación viva con Dios no puede quedarse en nosotros, somos llamados a compartir esa alegría, a llevar esa luz a otras personas. Esa dimensión misionera entra en la persona, en la pareja, en la familia, incluso podríamos decir en la cultura. Dimensión misionera. Y vamos a tratar de ser breves y también un poco yo digo prácticos, es decir, con sugerencias aplicables a nuestra vida concreta. Esta predicación, lo comento para quienes siguen la transmisión por internet, esta predicación se dirige en primer lugar a personas migrantes, personas que están viviendo fuera de su país de origen, muchas veces buscando una nueva raíz, iniciando una nueva vida. Quizás las palabras que se dicen aquí les pueden servir a otros, pero el primer propósito de estas palabras es para los migrantes. Que por supuesto es la condición en la que nos encontramos los hispanos, por ejemplo en un país como Australia. Entonces vamos a hablar de esa realidad migrante. Migrar significa moverse, pero no cualquier movimiento, sino ese movimiento que nos obliga a dejar nuestra tierra, a dejar nuestras costumbres hasta un cierto punto. Y nos lleva a vivir una nueva situación, en la cual hay elementos positivos y también hay otros elementos negativos. La situación de la persona migrante y sobre todo de la familia migrante es psicológicamente compleja. Podemos decir que es una situación muy exigente desde el punto de vista psicológico. Precisamente porque no todo lo que voy a encontrar es bueno, pero no todo lo que voy a encontrar es malo. En algunos sentidos hay una mejoría, en otros sentidos hay peligros, hay riesgos. De modo que se necesita una gran dosis de discernimiento, de fortaleza, de crecimiento personal y todo eso mientras se están educando a unos hijos. Y todo eso mientras hay que resolver el día a día. La comida, la vivienda, el trabajo, el idioma, los estudios, todo al mismo tiempo. Es bastante exigente. Como ya me han oído varias veces, yo lo viví parcialmente. Cuando llegué a Irlanda, el día primero de septiembre del año 2003, literalmente no conocía a nadie en ese país. Mi nivel de inglés era, diríamos, regular. La lectura, más o menos bien. Lo demás, las otras habilidades propias de un idioma, muy regular. O sea que conozco un poco de ese proceso. Además, en ese país, viviendo con angloparlantes, yo atendía también a comunidad hispana allá. Eso me marcó profundamente. Creo que me dejó grandes enseñanzas, grandes ejemplos, grandes testimonios. La verdad es que en la Sagrada Escritura se nos invita a acoger al peregrino. Es una de las obras de misericordia. Y esa obra de misericordia tiene una razón de ser. Y es que mientras estamos de camino, sobre todo en familia, somos muy vulnerables. Muy vulnerables. Por eso la importancia de acoger al peregrino. La importancia también de sabernos acogidos y de saber acoger a otras personas. Sobre lo cual, en cuanto a ustedes, yo creo que solo puedo tener palabras de agradecimiento y palabras muy positivas. Porque he encontrado muchísimo cariño hacia mí y he visto que hay mucho cariño a otras personas. Para mí es muy hermoso ver como algunas de las familias y personas viviendo aquí en Melbourne, abren sus hogares para decir, tú vienes, tú eres católico, tú eres latino, tú vienes de Brisbane, tú vienes de Sydney, aquí están las puertas de mi casa abiertas. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito y eso nos hace mucho bien. La situación del migrante es también la situación de Abraham. Acuérdate que Abraham, nuestro padre en la fe, fue un migrante. ¿Cuáles son las palabras que le dice Dios a Abraham en el capítulo 12 del Génesis? Le dice, sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso quiere decir que, aunque no todos sobre este planeta son o somos migrantes, hay algo que nos unifica a todos. Y es que, sea que salgamos o no geográficamente de una tierra, nuestra fe siempre será camino, siempre será peregrinación. Eso quiere decir que ustedes, queridos amigos, en su inmensa mayoría migrantes, ustedes, queridos amigos, tienen un gran patrono y un padre muy cercano en la fe, en la persona de Abraham. Sientan ustedes que las dificultades que ustedes experimentan son dificultades que han padecido muchas otras personas a lo largo de los siglos. Y sientan que detrás de todos ellos, hace mucho tiempo, hace casi cuatro mil años, esa es la cifra, un poco menos de cuatro mil años, un hombre llamado Abraham empezó a vivir. La fe es migración. La fe es peregrinación. De hecho, la historia de Abraham nos muestra lo difícil que puede ser para un ser humano, con su familia, moverse. La historia de Abraham, que empieza en el capítulo 12 del Génesis, y yo les recomiendo a todos que la lean por estos días. Aprovechen una lectura bíblica profunda de esa historia de Abraham. La historia de Abraham, repito, nos muestra muchas de las cosas que vive una familia migrante. Les recuerdo algunas de las historias que le pasaron a Abraham. Disputas de familia. Abraham estaba avanzando en su camino, junto con un sobrino que se llamaba Lot. Y entre ellos surgieron disputas. Es decir, esa es parte de la historia. La próxima vez que tengas dificultades con tu familia, momentos tensos, no te desesperes. Por favor, no te pongas tan nervioso. Una parte del camino es eso, que no es fácil y que nos tensionamos todos. Nos ponemos un poco nerviosos. Abraham le pasó con Lot, hasta el punto de que tuvieron que separarse. Llegó el momento en el que Abraham le dijo a Lot, mira, no vamos a pelear más. Si tú tomas a la derecha, yo tomo hacia la izquierda. Si tú prefieres la izquierda, yo tomo a la derecha. Pero nos tocó separarnos. O sea que son situaciones que se presentan desde antiguo. Lo cuento aquí por qué. Para que no nos pongamos tan nerviosos cuando en un momento dado hay tensiones dentro de la familia, dentro de la cultura, dentro de lo que a veces llamamos la colonia. Personas que vienen del mismo país, personas que vienen de una misma cultura y a veces ya no se entienden tanto en la nueva situación. No te pongas tan nervioso. Hay que saber llevar esas dificultades con cierta sabiduría. Otra cosa que le pasó a Abraham, Abraham experimentó amenazas de muerte porque en un momento dado tuvo que pasar por Egipto. Y entonces resulta que Egipto era un lugar muy peligroso en aquella época y él temía que si él decía que Sara era su esposa, él temía que lo iban a matar a él. Porque había historias espantosas de personas que habían llegado con su esposa, hombres que llegaban con su esposa a Egipto y entonces para quitarles la esposa, pues solucionaban la cosa de modo brutal, matando al hombre, matando al esposo. O sea que Abraham conoció el miedo, el miedo de me van a matar, el miedo de no tengo quien me defienda. Ese miedo lo conoció Abraham. Allá en Egipto Abraham dijo una pequeña mentira que la Biblia en parte se la justifica. Abraham no dijo que era la esposa, dijo que era una hermana. Pero acuérdese que esa hermana en esa lengua también significa pariente y la verdad es que ellos eran parientes. Eran algo así como primos segundos, una cosa así. Entonces Abraham sintió, esta gente me va a matar, yo mejor no digo que es la esposa. ¿Y esa quién es mi hermana? Él dijo, pues, si sucede lo peor, o sea, si me la van a quitar, por lo menos no me matan a mí. Esa situación terrible tuvo Abraham, o sea, amenazas de muerte, tuvo situaciones muy complicadas, muy complicadas. Abraham sintió lo que es la soledad, lo que es el miedo. En una de las escenas, cuando Dios sella alianza con Abraham, él tiene que ofrecer un sacrificio, pero en esa época, pues, no había con quién ofrecer el sacrificio, porque él era el único creyente. Realmente Dios le había hablado a él, él no tenía con quién compartir su fe. Esa soledad de Abraham es impresionante. Y la Biblia nos dice que de noche él tenía que custodiar los animales del sacrificio, que ya habían sido descuartizados. Y dice, y le invadió un terror profundo y oscuro. Pobre Abraham, allá en la noche, solo, enfrentado al absoluto de Dios, y enfrentado a la muralla de sus miedos. Abraham es impresionante, y vale la pena sentirlo muy cercano, especialmente si estamos en estas condiciones de migrantes. No todos los sueños se le cumplieron a Abraham, no todos. Pero su sueño principal, su deseo más grande, que era tener un descendiente, ese sí se cumplió. Gracias a Dios. Bueno, la historia de Abraham es una manera de ilustrar que la vida cristiana, toda vida de fe, siempre es una peregrinación y siempre es una migración. Con esa introducción bíblica, vamos a mencionar ahora cuáles son las fragilidades que uno suele sentir como migrante, de una manera más intensa. Vamos a hablar de las fragilidades. ¿Para qué? Para después mencionar la fortaleza que Dios le da a la familia migrante, y para después mencionar el aporte que las familias migrantes pueden dar en el nuevo contexto. Ese es el orden de esta predicación. Introducción bíblica, que ya la hicimos con Abraham. Después las fragilidades, después las bendiciones, y después la tarea del migrante en su nueva condición. Entonces vamos a hablar de las fragilidades. Son variadas, por supuesto, porque las historias son variadas. Pero creo que la principal fragilidad, si yo lo fuera a decir en una sola frase, la principal fragilidad que experimenta un migrante es, yo tengo menos derechos que otras personas. La persona, la mayor parte de los migrantes, sobre todo en las condiciones del mundo en las que estamos, la mayor parte de los migrantes experimentan eso. Soy menos, soy menos en el sentido de que, como llego a hablar otro idioma, por mucho que alcance un alto nivel de inglés, es difícil que lo hable absolutamente perfecto. Entonces soy menos porque me puedo expresar menos. Yo leí una estadística cuando estaba en Irlanda, a mí me tocaba hacer todos mis estudios en inglés, escribir mi tesis doctoral en inglés, y defenderla en inglés. Los que están aquí saben el trabajo que eso cuesta. Y leí una estadística, cuando una persona adulta aprende una segunda lengua, al expresarse en esa segunda lengua, es como si su cociente intelectual disminuyera. Es decir que, la persona que solo me ha oído en inglés, se hace una idea de mí, con una cociente intelectual bastante disminuida, con respecto a lo que yo pueda tener. O sea, uno se siente disminuido. Y tú seguramente habrás encontrado momentos, en que tratas de expresar algo, y no logras ponerlo exactamente en palabras. Y sobre todo, cuando hay mucha soledad, esa sensación es terriblemente frustrante. Porque es como que nadie me va a poder entender. Como que uno no encuentra la palabra precisa. Además, nuestros idiomas, todos los idiomas, son como organismos vivos que van evolucionando. Y eso quiere decir que también surgen nuevas palabras. Y palabras que uno más o menos maneja en su lengua, ¿cómo la traduces a otra? Hay una palabra que a veces se oye en Colombia, hace unos años se oía más, descuadernado. ¿Encuadernar qué es? Encuadernar es poner dentro de cubiertas sólidas una publicación. Como darle solidez, ¿no? Con una pasta. Tiene una portada, una contraportada. Eso es encuadernar. Y sentirse uno descuadernado es como sentirse... Descuadernado. Sentirse uno descuadernado es como sentir que está roto, pero de una manera vital, como desordenado profundamente. Bueno, ahora trata de decir eso en inglés. Trata de decirlo en francés. Trata de decirlo, sobre todo, que debe ser muy fácil en polaco. Trata. ¿Cómo se dice descuadernado en polaco? Entonces, uno se siente disminuido. Uno siente que puede expresarse menos. Uno siente que no le sale todo lo bueno que uno quisiera hacer, lo bueno que uno quisiera dar. Entonces, ya en el idioma te sientes disminuido. Muchas personas llegan a una nueva situación y traen unos títulos. Entonces, la persona traía un título universitario y traía una maestría. Llega aquí y lo primero que le dicen es tus títulos no valen. Entonces, mis títulos no valen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tendrías que hacer... Vamos a estudiar tu caso. Tú ya estudiaste toda tu medicina, hiciste toda tu carrera de medicina. Aquí, por cuatro años que estudies, te validamos tu medicina. Entonces, la persona se siente retrocedida, se siente disminuida. Y el argumento del país que te recibe, por más acogedor que sea, el argumento siempre es aquí las cosas son así. Es decir, no vamos a cambiar por ti. Ahora, hay que entender que eso es lógico. Ellos no podrían estar admitiendo títulos de medicina de cualquier parte que la gente llegue. Pero es muy frustrante para una persona que ya tiene una carrera, que ya la ha ejercido. Alguien dice, yo era profesor universitario, yo daba materias de física avanzada en una universidad, yo soy ingeniero de profesión, tengo una maestría. Llego aquí y resulta que nada de eso vale. Entonces, eso produce frustración, eso produce como una disminución, como que me han disminuido, como que me han devuelto, como que me han atrasado. Y va a estar también el tema del idioma. Luego está el tema de que uno no sabe muchos derechos que uno tiene. Muchas personas no saben eso. Y las personas que deberían ayudar a que uno conociera sus derechos, pues son obviamente abogados. Y todo abogado está dispuesto a ayudarte a conocer tus derechos si tú le pagas sus derechos a él. Y los derechos suelen ser costosos. A mí me contaron lo que le sucedió a un colombianito que le preguntó a un abogado australiano. Le preguntó el colombiano al abogado, él en su inglés, pero aquí claro lo decimos en español, él en su inglés le pregunta al abogado, ¿cuánto vale hacerle a usted un par de preguntas? Algo así como, ¿cuánto sería hacerle un par de preguntas? Algo así como eso. ¿Y cuánto valdría hacerle un par de preguntas a usted? Y entonces le responde el abogado, son 700 dólares, ¿cuál es la otra pregunta? Entonces, claro, si tienes un trabajo en el que ya ganas menos, porque no vale tu título, donde te expresas menos, porque tienes el problema del idioma y donde todo te lo cobran, de esa manera, eso te hace sentir frágil. Además, en tu país, en tu cultura, tú tienes una cantidad de información práctica. ¿Qué hago si me enfermo? ¿Qué hago si me quedo sin trabajo? ¿Qué hago si? What if? What if? Pero tú estás en el nuevo país y te sientes un poco enfermo y tú dices, ¿y ahora cómo se resuelve esto aquí? Claro, eso se aprende rápidamente, pero el hecho de que al principio no lo sabes, te pone en una situación de fragilidad, porque tú dices, ¿y aquí cómo se hace esto? ¿y aquí cómo se resuelve esto? ¿y aquí cuál es la mejor manera de hacer esto? Y uno empieza a tomar decisiones y muchas de esas decisiones son desacertadas. Yo tenía que transportarme a la universidad, por ejemplo, allá en mis estudios, y entonces, había un sistema, o tienen un sistema de tranvía y de bus, casi en todos estos países tienen varios sistemas, y entonces, yo pues obviamente no sabía ni cuáles eran las rutas, ni cuál era el sistema de etiquete, había como cuatro tipos de etiquete de bus que uno podía comprar para ir a la universidad, que uno es un servicio por mes, pero con estas restricciones, el otro es un servicio con horas, con estas restricciones, el otro es otro servicio, y entonces uno se pierde en todas esas explicaciones, y al final uno dice, deme algo, algún tiquete, lo que sea, ya uno termina, uno termina comprando mal, y entonces luego uno se siente bruto, y se siente un poco torpe, y dice, compré lo que no era, esto no era lo que me servía, este producto resulta que me dijeron que era alemán, pero, pero, pero por dentro lo único que dice es ping pong ching hui, y entonces, y uno, y uno se siente tonto, y uno se siente disminuido, y por eso repito, la gran fragilidad que uno siente es esa, estoy disminuido, o como dirían en inglés, this is not, this is not the best version of myself, no, esta no es mi mejor versión, lo que ustedes están conociendo no es mi mejor versión, porque mi mejor versión donde florecía, pues florecía en San Salvador, florecía en San Pedro de Sula, florecía en Quito, florecía en Caracas, esa era mi mejor versión, pero lo que ustedes ven aquí es, bueno, lo que pudo llegar aquí, entonces, muchas veces la persona se siente disminuida, eso va cambiando con el tiempo, con el tiempo vas aprendiendo cosas, vas viendo los aspectos positivos del país, aprendes a manejar recursos, derechos, auxilios, becas, como es el sistema de salud, como es una cosa, como es la otra, eso va mejorando, pero esa primera impresión, esa primera impresión que llamamos sentirse uno disminuido, eso queda muy grabado en el cerebro, y ahí es donde yo quería llegar, mire, yo he conocido migrantes, que tienen una capacidad intelectual, una capacidad para resolver problemas, que los mismos del país lo reconocen, yo he conocido, pues perdónenme que haga referencia a mi país, pero claro que es lo que más conozco, yo he conocido colombianos, en Irlanda, que eran preferidos para el trabajo, por su capacidad para resolver problemas, por encima de irlandeses, o sea que el migrante muchas veces desarrolla muchísimos talentos, pero el problema es, no tanto las destrezas, skills, no tanto las destrezas que tú tengas, sino cómo te sientes tú, y esa primera impresión de estar uno disminuido, eso queda muy grabado en el corazón, ¿a qué voy con todo esto? A que cuando uno se siente, menos, uno siente que no tiene derecho a cambiar el país que lo recibió, uno siente que la palabra de uno no va a tener tanto impacto, uno siente que a duras penas, bueno ya hicieron mucho en recibirme, sobre todo porque algunas personas llegan porque quisieron llegar, y otras personas llegan porque les tocó llegar, y el caso de las personas que llegan porque les tocó, por ejemplo situaciones de refugio político, situaciones realmente graves humanitarias, la situación de esas personas psicológicamente suele ser incluso más compleja todavía, mucho más compleja, ¿por qué es más compleja? Pues ustedes se imaginarán, porque la persona no fue una decisión que tomó, no se estaba preparando por largo tiempo, mirando a ver dónde está la zona de koalas, dónde está la zona de canguros, dónde está, porque ahora los jóvenes preparan sus migraciones de esa manera, entonces este año voy a hacer esto, el otro año voy a hacer esto, otro y tal, pero cuando una persona es un refugiado no tuvo tiempo de pensar todo eso, simplemente le tocó subirse, a mí eso me conmueve, le tocó subirse con su maleta de nostalgias y de recuerdos, en un avión y llegar a un aeropuerto donde no conoce a nadie, y es muy duro, para mucha gente ha sido muy duro, entonces la persona se siente así, se siente como sin derechos, y en el fondo de su corazón, un poquito lo que siente es, ya hacen mucho con recibirme, ya es mucha gracia que me reciban, pero hay un tema, hay un tema, y es que aunque tú seas el más humilde de los migrantes, y esto quiero que me lo oigas muy bien, aunque tú seas el más humilde, tú llevas dentro de ti el fuego de Jesucristo y la dignidad de Hijo de Dios, tú tienes esa dignidad, tú tienes una luz, tú tienes algo grande, y es muy importante que no dejes apagar eso, a mí no me importa en este momento si tú viniste para mejorar tu nivel de vida, no me importa si tú viniste, porque estabas pensando en estudiar inglés y terminaste quedándote, no me importa si tú viniste porque una empresa te trajo, y luego te gustó el sistema de vida y te quedaste, no me importa si tú viniste, porque hubo una oferta especial del país, de esas ofertas para recibir familias jóvenes, en este momento no me importa en qué condiciones llegaste, yo quiero que sepas que hay algo que nadie te podrá quitar nunca, y eso que nadie te va a poder quitar, es la dignidad que tú tienes de hija de Dios, de Hijo de Dios, quiero que sepas que tienes eso, y quiero que sepas que esa fe tuya, esa fe que se ha visto puesta a prueba, esa fe, es un tesoro que tú cargas contigo y tal vez no lo sabes, yo me encontré en la ciudad de Fátima en Portugal, me encontré una pareja de norteamericanos, que se habían ido a vivir a Portugal, se habían ido a vivir a Fátima, una cosa rarísima, y fuimos muy buenos amigos, ahora nos escribimos muy poco realmente, fuimos muy buenos amigos en una época, y este norteamericano era un hombre tan interesante, él me hablaba sobre migrantes, porque él mismo pues había cambiado de país, obviamente en condiciones mucho más cómodas que muchas otras personas, él me hablaba de migrantes, y él me decía algo, me decía, es muy raro, muy raro, encontrar a un migrante ateo, porque cuando una persona lo está perdiendo todo, es cuando más suele aferrarse a Dios, y eso es verdad, eso es verdad, en el borde entre México y Estados Unidos, ese es otro tema que me golpea muchísimo, hay una amplia, amplia zona de desierto, y hay unas personas que llaman coyotes, algunos de los cuales, son relativamente honestos, dentro de lo que se puede mencionar, dentro de lo que se puede explicar, y otros son criminales sin alma, son criminales sin alma, porque le cobran a la gente, para pasarla al borde, y luego los dejan perder en el desierto, a que se mueran de hambre y de sed, es un crimen, horrendo, horrendo, la policía migratoria de Estados Unidos, vigila ese borde, es un borde de miles de kilómetros, ahí es donde Trump dice, que quiere hacer su famosa pared esa, su famoso wall ese, bueno no entremos en el tema de la política, el hecho es que han encontrado, a muchas personas muertas, varios de esos muertos, lo último que tienen abrazado, es una cruz, o una imagencita de la Virgen, es lo último que les ha quedado, cuando todo les falló, cuando su país de origen les falló, cuando Estados Unidos les falló, cuando el coyote miserable, los dejó abandonados en el desierto, lo último a lo que se aferraron, fue a Dios, algunos mueren tristemente, otros entre comillas lo logran, y se entran al país de esa manera, esto es muy importante hermanos, que lo sepan los jóvenes, porque a veces a los jóvenes, se les olvida lo que tuvieron que hacer los papás, y eso a mí me da indignación, me da indignación, cuando hay hijos, que tratan con desprecio a la mamá, porque habla mal el inglés, o el francés o lo que sea, me da indignación cuando hay hijos, que tratan mal al papá, y se avergüenzan de él, porque no sabe, las costumbres del nuevo país, no las ha aprendido, a mí como me duele, y como me parte el alma, hombres de campo, que han migrado, en terribles dificultades, y abren una cuentecita, después de años, y que ya más o menos, arreglado su situación de papel, les abren una cuentecita de banco, y el banco les da una tarjeta, y la persona tiene la tarjeta, y pasea la tarjeta, y carga la tarjeta, y no sabe cómo usar la tarjeta, y eso les da vergüenza a los hijos, que su papá, que tiene las manos encallecidas, su papá, que arriesgó la vida, para poder pasar un borde, su papá, es torpe, para el inglés, y no sabe manejar una tarjeta, en un cajero, y me duele, y me parece un pecado gravísimo, que esos hijos, maltraten al papá, papá ya te he explicado varias veces, mira metes ahí, y ahora escribe el pin, y el papá se le queda mirando al hijo, como diciendo, y que es el pin, hermanos, nuestras familias, tienen que ser, el primer lugar, donde entendemos, las fragilidades, de todos, si tu papá, se equivoca 20 veces, metiendo el pin, tu 21 veces, le vas a hablar con amor, con amor, y con respeto, y con agradecimiento, primero, porque es tu papá, y será tu papá, hasta la muerte, y segundo, porque él está en una tierra, que no es la suya, y ha sufrido mucho, entonces, la persona, que está en una nueva condición, tiene muchas fragilidades, muchas, muchas, y por eso, se siente a veces, disminuido, y por eso, a veces somos, voy a decir la palabra, perdón, acomplejados, a veces somos, acomplejados, somos acomplejados, porque nos hemos acostumbrado, a sentirnos así, chiquitos, chiquitos, y a mirar a todos, los demás grandotes, y me perdonan, pero hay algunos, que miran a los del nuevo país, los miran, no como si fueran, otros ciudadanos, otros seres humanos, sino como si todo el mundo, fuera su patrón, y esa mirada, le queda a uno, a uno le queda, esa mirada, la mirada, que ve patrones, en todas partes, y que piensa, todos los demás, son inteligentes, y yo soy el bruto aquí, y por eso es necesario, hacer oración, como la hemos hecho, en este día, pero es necesario, hacer oración, porque es necesario, te repito, que tú comprendas, que tu dignidad, humana, no, te la quita, nadie, porque el que te la dio, fue Dios, y esa no te la quita nadie, pero además, de tu dignidad, de ser humano, quiero que entiendas, por favor, quiero que entiendas, que muchas veces, la luz, y la fe, que tú tienes, no la tiene, casi nadie, en este país, porque a ellos, no les ha tocado eso, porque ellos, no han tenido, que abrazar, la imagencita, de la virgen, de Guadalupe, o de cada vocación, en cada país, ellos no han tenido, que abrazar, esa imagencita, para decir, no sé, que voy a hacer mañana, como decía, un campesinito, mexicano, habrá hecho, solamente, su escuela primaria, allá en California, los recogedores, de frutas, en California, me contaba, su historia, ya él no lloraba, el que lloraba, era yo, ya él la ha contado, muchas veces, ya él no llora, pero uno si llora, oyéndolo, todas esas cosas, del desierto, que les he contado, y mire lo que me decía él, me decía él, de esos días, terribles, entre el miedo, de si me van a deportar, el miedo, de si me van a maltratar, el miedo, de si podría traer, a mi esposa, el miedo, de si voy a conseguir trabajo, el miedo, de que pasa, si me enfermo, en medio, de todos esos miedos, este hombre, agarrado, de su virgen de Guadalupe, que yo la quiero también, como si yo fuera mexicano, yo la quiero muchísimo, el agarrado, de su virgen de Guadalupe, su imagencita, de la virgen, y agarraba, su virgen de Guadalupe, él lo único que decía era, mañana, Dios también es Dios, y con esa frase, se podía dormir por la noche, mañana Dios, sigue siendo Dios, y así años, y años, y años, hasta salir adelante, ahora, dígame usted, que sabe muchas cosas, respóndame esta pregunta, por favor, ¿cuánto vale, la fe de ese hombre? no hay dólares, en el mundo, que paguen esa fe, no hay, lingotes de oro, suficientes, para pagar esa fe, el hombre, con sus manos grandes, de trabajador, unas manos grandototas, fuertes, sentado, en la mesa, de un restaurante, echándome su historia, espere, padrecito, le cuento, como llegamos, y le repito, ya él no lloraba, llora, es un oyéndolo, y yo pensaba, para mis adentros, el sacerdote, soy yo, pero la fe, de este hombre, la fe, de este hombre, es para quitarse, el sombrero, como se dice, es para arrodillarse, uno besarle, sus manos, grandes y encallecidas, y decirle, bendígame usted, bendígame usted, por favor, porque eso es, mucha, mucha fe, eso sí es mucha fe, mucha fe, es una fe muy grande, y ahí pasamos, a la segunda parte, la segunda parte es, la segunda parte es, las bendiciones, es verdad, que no hablas, ruso perfecto, árabe perfecto, o inglés perfecto, es verdad, pero no te dejes, acomplejar, por favor, por favor, no te dejes, acomplejar, no te dejes, acomplejar, tú llevas, otros tesoros, es muy bonito, hablar un inglés, perfecto, que más quisiera uno, es muy bonito, y tener uno, su residencia permanente, tener uno, su ciudadanía, todo eso es muy bonito, esos son logros y triunfos, bien, pero, yo te estoy hablando, de otros tesoros, y tú sabes, que te estoy hablando, de otros tesoros, y te digo una cosita, esos otros tesoros, no solamente tienes que agradecerlos, sino que hay que compartirlos, tú tienes otros tesoros, en varias de las misiones, que he hecho, sobre todo en Estados Unidos, porque aquí a Australia, pues no me habían querido invitar, en otras de las misiones, en otras de las misiones, que he hecho en Estados Unidos, en varias parroquias, me he encontrado, que hacemos encuentros, así de hispanos, y aparecen uno, dos, tres muchachos, o chicas norteamericanas, entonces, animado por el tema, de que uno, pues uno se va volviendo, quizás un poquito más sociable, una vez le hablé a uno, de esos muchachos, y le dije, eso me pasó en Luisiana, y le dije, tú hablas español, un poquito, pero si entendía mucho, 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 entonces le entra una curiosidad, yo decía, este que, este es un espía del obispo, o sea, porque este hombre está aquí, porque este hombre está aquí, porque yo me daba cuenta, que él no tenía novia latina, que a veces van por eso, porque tienen una novia, que se yo, ecuatoriana, boliviana, lo que sea, no, no tenía novia latina, porque está este hombre aquí, no tiene parientes, no se le ve que sea demasiado amigo de nadie, porque está, entonces me explica, así en su lenguaje, un poquito más inglés que español, que le gusta muchísimo, el ambiente latino, y me dice, me gusta, que ríen, que cantan, y que se aman, y mucha gente lo dice, mucha gente lo dice, hay calor, hay calor, hay calor, hay calor de familia, hay calor de abrazo, la persona latina, en general, no le pone tantos problemas, a abrazar, en casi todos los mundos, anglosajones, el tema de los abrazos, es delicado, uno tiene que mirar, cuatro veces los ojos, de la gente, a ver si lo toco, no lo toco, le doy la mano, le doy el abrazo, que hago, entonces, que es lo que te estoy tratando, de decir, que tal vez, tú tienes cosas, en las que estás un poco, o te sientes disminuido, seamos sinceros, tal vez hay cosas, en las que te sientes disminuido, pero hay tesoros, que tienes, tu cultura, es acogedora, es bella, es alegre, es amorosa, es tierna, es tierna, le cuento, como terminó la historia, con el norteamericano ese, como es que se llama, esa población, Lafayette, Lafayette, en Luisiana, le pregunto al muchacho, después de que hablamos, hay unos pocos minutos, le pregunto, y tú, que quieres ser, o que eres, tenía, no sé que oficio, ingeniero, técnico, mecánico, pero no era nada, de sacerdote, ni cosa parecida, y le dije, y que buscas, ¿qué quieres aquí? Bueno, ya me explicó lo del ambiente, y me dice esta otra cosa, y hay una cosa, que tengo clara, si un día me caso, me caso con una de estas mujeres, o sea, que las interesadas, luego les doy, les doy el correíto, electrónico, el whatsapp, del muchacho, ¿qué es lo que te estoy diciendo? tú tienes bendiciones, no te dejes acomplejar, tienes una fe, que es capaz, de atravesar el mundo, tienes una fe, que vence barreras, tienes unos principios morales, tienes una religión, que no fue creada, hace cinco años, tienes calidez, amor, ternura, eres capaz, de abrazar, eres capaz, de reír, eres capaz, de compartir, como me han tocado, misiones en tantas partes, una de esas fue en Europa, pero no me pregunten el país, porque no lo voy a decir, y no fue Irlanda, no señor, bueno, estábamos compartiendo, tampoco fue Polonia, oiga, estábamos compartiendo, en una comida, con un poco de europeos, ahí, y como era un restaurante, pues cada persona, pide algo diferente, yo soy un poco curioso, con eso de los platos, sobre todo, cuando uno va a otro sitio, uno le llama la atención, que come la gente, no, y entonces, uno de los organizadores, europeo, se había servido, en su plato, una cosa que parecía, como muy rica, una especie de carne, con su salsa y todo, yo me había servido, otra cosa, y a mí me daba risa, de mí mismo, porque, que si yo estoy, en un ambiente de latinos, yo soy capaz, de decirle a la otra persona, déjeme probar, en su plato, yo soy capaz, de decirle eso, entonces, yo lo pensé, para mí mismo, pero como ya me han pasado, unos cuantos chascos, yo cerré mi boca, y seguí comiendo, ahí mi porción, mi comidita, oiga, y sale el tema, sale el tema, ese de la comida, y el mismo tipo, al que yo le iba a pedir, que me dejara compartir, de su plato, dice, para mí no hay cosa, que me saque más la paciencia, que me estén metiendo, la cuchara al plato, dije yo, Dios mío, de la que me salvé, entonces muchos extranjeros, y muchos europeos, y mucha de esta gente, es así, no toques mi cuerpo, no te acerques, a más de un metro con cincuenta, lejos de mi plato, no pase de la sala, es una cosa tremenda, les voy a contar una cosa, aquí entre nos, y que no salga de nosotros, noventa por favor, o creo que estamos un poco más, que no salga de nosotros, más la gente que mire esto en internet, oiga, le voy a contar una cosa, yo tengo una idea, desde hace rato, y es que, eso le hace daño a la psicología, tanta distancia, eso de que la gente, casi ni se da la mano, ni se abraza, tanta distancia física, eso le hace daño, al corazón humano, y yo creo que por eso, después se inventan esos deportes, donde tienen que refregarse, el uno con el otro, ¿se han dado cuenta ustedes, cuáles son los países, que tienen esos deportes, donde se montan 20 personas, el uno encima del otro, y se refriegan el uno con el otro, ¿sabe qué es eso? es una teoría mía, eso no es parte del retiro, o sea, esto no sucedió, pero la teoría mía, es que eso se llama, hambre de piel, ¿sí? de verdad, la gente no se toca para nada, no se abraza para nada, mire, yo duré tres años en Irlanda, en que ni una sola persona, me daba un abrazo, excepto los latinos, los latinos sí, pero allá nadie, nadie, absolutamente nadie, entonces, ¿qué pasa? que eso da hambre de piel, y después de años y años, de que nadie lo toque a uno, y todo uno dice, hola, inventémonos un deporte, que se llame montonera, y la montonera, ¿en qué consiste? todos contra todos, restriáguese contra mí, yo me restriago contra usted, es una compensación, yo estoy convencido, eso del fútbol americano, eso del rugby, el rugby, eso es eso, ganas de piel, ganas de sentir otro ser humano, por eso los latinos, con algunas excepciones, como Argentina, por ejemplo, para mí Argentina, es un poco misteriosa, en varias cosas, pero con la excepción de Argentina, esos deportes, no pegan entre nosotros, no pegan, porque nosotros, ya tenemos nuestra cuota, de hambre de piel satisfecha, entonces, ahí termina la segunda parte, tú tienes bendiciones, ¿cuáles son esas bendiciones? tienes tu fe, tienes tus principios, tienes tu religión, que no fue inventada ayer, tienes amor, calidez, unión, acogida, alegría, entonces, por favor, salir de ese complejo de inferioridad, en que a veces estamos los migrantes, porque nos volvemos acomplejados, pasamos a la última parte, la misión, es verdad que tenemos fragilidades, en algunos países llaman a eso handicaps, es verdad que tenemos algunas de fragilidades, y cosas que nos disminuyen, pero también es verdad que tenemos bendiciones y unciones preciosas, eso también es verdad, y es verdad, que tenemos esas bendiciones, no sólo para nosotros, o sea que aunque te parezca increíble, aunque te parezca increíble, no estaba en tus planes, cuando llegaste a Australia, como refugiado, como estudiante, como profesional, no estaba en tus planes, seguramente, no estaba, pero te cuento una noticia, tienes un título más, que no te habías imaginado, misionero, y yo quiero que nosotros salgamos de este retiro, y esta es la última predicación, después tendremos la santa misa, quiero que salgamos de este retiro, con esa gran convicción en nuestra cabeza, yo soy misionero, misionero de que, misionero de Cristo, misionero de su santa iglesia, misionero de un modelo de humanidad, que tiene sus riquezas, y que no hay que dejar perder, con esto les estoy diciendo, a todos, pero ustedes saben que yo siempre le hablo más a los jóvenes, a todos, pero especialmente a los jóvenes, muchachos, muchachas queridas, no se disuelvan, no se disuelvan, no pierdan su esencia latina, no la pierdan, por eso me parece tan peligroso, cuando empiezan a perder el idioma, porque por ahí se empieza, no se disuelvan, no se disuelvan, a que llamo yo disolverse, creo que la metáfora se entiende, a que llegan, y entonces, como si no vinieran de ningún país, como si no vinieran de ninguna parte, y su única obsesión es, necesito mimetizarme, en este nuevo ambiente, siéntete feliz, siéntete feliz, siéntete feliz del color de tu piel, siéntete feliz del color de tu cabello, siéntete feliz del color de tus ojos, pero lo que es más importante, siéntete feliz de lo que llevas adentro, hazlo valer, por supuesto, con todo lo que hemos hablado en este retiro, sin arrogancia, porque no hay nada más fastidioso, que un recién llegado, que además de todo es vanidoso, pedante, arrogante, sin arrogancia, pero tú tienes tesoros grandes, en tu cultura, en tu expresión, en tu idioma, a mí no se me olvida, que uno de los polacos más ilustres, del siglo XX, San Juan Pablo II, no se me olvida, la razón por la que él aprendió español, ustedes la saben, algunos no la saben, él empezó, él supo que uno de los más grandes místicos, de la iglesia católica, se llamaba San Juan de la Cruz, de la familia carmelitana, siglo XVI, San Juan de la Cruz, poeta místico, como poco sabido en esta tierra, y la verdad es que las alturas místicas, de Santa Teresa de Jesús, la carmelita, y San Juan de la Cruz, el carmelita, las alturas místicas de ellos, uy Dios mío, realmente eso se llaman grandes ligas, esa gente realmente, es de una altura, de una belleza, magnífica, magnífica, entonces, siendo todavía joven, Juan Pablo II, conoció, esos autores, y leyó primero, traducciones de Juan de la Cruz, y un día, se hizo una pregunta, y esto como suena, en español, y fue por San Juan de la Cruz, por leer a San Juan de la Cruz, en su lengua original, y eso lo han dicho varios, han dicho, por ejemplo, el inglés, es para dar órdenes, stand up, sit down, get to work, entonces, el inglés es para dar instrucciones, dicen, el francés, para el amor, el amor, el amor, el amor, el italiano, para discutir, ma que cosa, y el español, para orar, la verdad, es que la riqueza, que hay en lengua española, es impresionante, impresionante, quienes conozcan bien inglés, traten de leer traducciones, y ustedes entenderán a Juan Pablo II, o si saben polaco, en polaco, pero, oigan, lean, lean traducciones, lean traducciones, de oraciones en español, como estos grandes autores, traten de leer eso en otro idioma, y ustedes se darán cuenta, que verdad, nuestra lengua es preciosa, riquísima, entonces, la consigna, ¿cuál es? no disolverse, no te disuelvas, no te disuelvas, si hay algunos que hacen su parade, parade, su pride parade, por razón de su orientación sexual, nosotros sí que tendríamos una razón, para hacer, un parade, pero, yo no diría pride, es que no me gusta tanto ese lenguaje, más bien, todo lo que tenemos para dar, tú tienes mucho para dar, desde tu cultura, desde tu raíz, tienes mucho para dar, pero, por supuesto, lo que más nos interesa aquí, es lo que tú puedes dar, desde tu fe, desde tu fe, eso es lo que más me interesa, lo que tú puedes dar, y es importante que tú sepas, que no te vas a disolver, y cuando estés con tus compañeros, de universidad, muchos de ellos tan simpáticos, tan bonitos, tan ricos, tan adinerados, sus conversaciones, muchas veces tan profundas, que tienen, esas conversaciones profundas, que tienen, mi papá compró otro yate, ah, otro más, oh, vaya, cuando ellos tengan, sus conversaciones tan profundas, que a ti no se te olvide, que a ti no se te olvide, que tú tienes algo también para dar, tú tienes algo para dar, dicho de otra manera, no te dejes deslumbrar tan fácilmente, no te dejes deslumbrar tan fácilmente, les hablé del campesino aquel en California, lo que más le admiré a ese señor, lo primero fue la fe, pero lo que más le admiré, es que él hablaba, sin resentimiento social, claro, como él había estado ilegal, tanto tiempo, ustedes saben que a los ilegales, siempre les pagan mal, siempre mal, se aprovechan, es una explotación, entonces, la explotación de los ilegales, pero él hablaba sin ningún resentimiento, y él recordaba sus épocas de ilegal, ya tiene ciudadanía, ya tiene todo, él recordaba sus épocas de ilegal, y mira este razonamiento, de un campesino con primaria, salido de un ranchito por allá en México, mira este razonamiento, para que tú veas la sabiduría de nuestra gente, dice él, recordando ese tiempo, y el jefe que yo tenía, padre le cuento, el jefe que yo tenía, a veces me trataba, como si yo no fuera nada, y yo nada más pensaba, pero yo tengo la eucaristía, y él no la tiene, oiga eso, el jefe de él, había sido protestante, ya en la práctica era ateo, no iba a nada, y este hombre sentía, yo tengo a Jesús, yo tengo la eucaristía, yo el domingo voy a la eucaristía, y este no tiene nada, y en eso fundamentaba él su dignidad, y usted sabe por qué fui a dar yo al pueblo de él, allá en California, porque este señor, con sus manos grandotas de campesino, y con su escuela primaria, descubrió que la necesidad principal en ese pueblo, era hacer un congreso eucarístico, un hombre que no tiene, sino escuela primaria, que está en un país extranjero, que no tiene millones de dólares, y se pone a convencer a otras personas, vamos a vender unos tamalitos, y vamos a hacer unas enchiladas, y vamos a no sé cuántas cosas, a reunir la platica para traer al padre, y así hicieron el congreso eucarístico allá, un tipo sin complejos, él no fue que se empezó a disminuir, ay me tratan como si yo no fuera nada, entonces me voy a hundir, no, momentico, yo tengo a Jesús, y para darle gracias a Jesús, que fue el que lo sostuvo, organizó un congreso eucarístico, 400 personas en un pueblito perdido de California, por la obra de un campesino agradecido con Jesús, dígame si eso no es fe, dígame si eso no es valor, dígame si eso no es fuerza, entonces nada más de complejos, nada más de disolverse, tú tienes mucho que dar, y si es verdad, que echas todas las sumas y restas, debemos estar siempre muy agradecidos, con los países que nos reciben, como Australia en este momento, si es verdad, que tenemos que estar agradecidos con Australia, también es verdad, que tenemos una deuda con Australia, y esa deuda no es deuda de impuestos, es deuda de darle alma, a este país que se está quedando sin alma, y eso ellos no lo pueden resolver solos, para eso se necesita gente que tenga fe viva, y que uno se deje disolver, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y esto se tiene que dar, ¡ Grenoble, Gracias.